Muy buenas tardes compañeros en los estudios y buenas tardes a todos los televidentes de 11 Noticias, emisión meridiano, efectivamente acompañada del dirigente del Partido de Libertad y Refundación, Gilberto Ríos. Gilberto, el día de ayer la presidenta en cadena nacional manifestó que para este año se estarían anunciando movilizaciones para las próximas semanas en vista de que hay planificaciones de nuevos ataques. Mencionaba ella por, en este caso, fuerzas opositoras. ¿Qué opinión tenemos respecto a ella? Bueno, recuerda que se cumplen dos años de la gestión de la presidenta el 27 de enero. Son dos años de una lucha ardua de la administración pública por cambiar todo lo que dejó el viejo régimen y por establecer un nuevo modelo económico y social en nuestro país. Y creo que, bueno, se ha ido al paso que se ha podido, ¿verdad? O en término hay una evaluación positiva por parte del propio gobierno, digamos, en esta evaluación de diciembre. Hay cambios en los ministerios y ahora enfrentamos un tercer año donde ya se empieza a enrarecer, digamos, el ambiente por el tema político. Y esperamos, por supuesto, una participación mucho más activa de la oposición. Y a la vez, refrendar lo que se ha logrado del gobierno con apoyo popular, con una movilización que muy probablemente será el 27 de enero, ¿verdad? Donde se convocará nuevamente al país para que dé el respaldo no solo al gobierno y también sigue exigiendo el cumplimiento de temas tan importantes como la ley de justicia tributaria. Que también la presidenta ha dicho, ¿verdad? Que se mantiene en el afán de que haya justicia tributaria en nuestro país y que los más ricos también paguen impuestos. ¿Libre está listo para atender este llamado, Gilberto? Sí, claro que sí. El Partido Libertario y Fundación siempre deseó eso de movilizarse, de manifestarse en las calles donde nacimos y, bueno, sobre todo de apoyar a la presidenta Xiomara Castro. Gracias a Gilberto Ríos, dirigente del Partido Libertad y Refundación, quien nos daba detalles en torno a las recientes declaraciones de la presidenta de la República, Xiomara Castro, con las movilizaciones que se estarían convocando para las próximas semanas. Con ese contacto informativo yo retorno con ustedes.